¡Más fuerte! ¡Sí, la esponja! ¡Uuuuh! Él vive en la piña debajo del mar ¡Pobre esponja! Su cuerpo amarillo absorbe sin más ¡Pobre esponja! El mejor amigo que puedes tener ¡Pobre esponja! Igual que los peces él puede flotar ¡Pobre esponja! ¿Listos? ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja ya llegó! ¡Pobre esponja!